Es un compromiso que también como empresa nos sumamos a esa jornada que se va a desplegar desde jueves, mañana hasta domingo, para garantizar que muchos dominicanos puedan movilizarse. No solo lo vamos a hacer aquí en las oficinas centrales de la empresa de sur, sino que también lo vamos a hacer en todas las provincias, en todos los espacios donde nosotros tenemos presencia en toda la región sur, en las 10 provincias, para que todos nuestros colaboradores, sus familiares, sus vinculados, pero que también ellos se conviertan en portavoces para que todos los dominicanos nos vacunemos contra el COVID. Por favor, te vacune y cada uno de ustedes tiene una mejor responsabilidad que todos nosotros es llevar la energía, como ustedes lo tienen como símbolo, la energía positiva de que deben vacunarse. Así que lo entusiasmo a que se vacunen, por favor. Con alianzas como estas, es que se puede realmente llevar el mensaje y que las personas también completen el proceso de vacunación. Son dos dosis de Sinovac que se tienen que aplicar y el proceso culmina al terminar la segunda dosis. Entonces, ahí se considera la persona vacinada. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.